Vamos a nuestra sección de deportes, ¿qué tenemos de deportes? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Yo vi a todos los señores como que andaban bien acelerados y que el fútbol y toda la cosa. Y fíjate que hubo situaciones muy interesantes porque se cumple ya, o estamos a un año de que arranque la Copa del Mundo, hoy una Copa del Mundo que se va a jugar en invierno por el tema de que es en Catar. Y esto se festejó este fin de semana y coincidió con el gran premio de Fórmula 1 que también se dio en Catar. Entonces creo que hubo situaciones especiales y porque se jugó el repechaje del fútbol mexicano. ¿No quieres que platicamos del repechaje del fútbol mexicano? Adelante. Te veo muy contenta, pero bueno, ahorita vamos a, ya vi tu sonrisa. Pero vamos a platicar desde el primer encuentro que fue el Santos que recibió al equipo de San Luis. Todos decíamos que aquí no iba a haber mayor problema para el equipo de Santos. San Luis calificó porque había seis más malos que San Luis, realmente califica de panzazo y bueno, no de mayor oposición. Y el Santos gana sin mayor problema, dos goles por cero, gana este encuentro. En otro de los duelos interesantes para este repechaje fue el Puebla que recibió al Guadalajara, a la Chivas. Chivas jugó muy bien, 70 minutos, dominó al Puebla, pero al final al técnico se le ocurre hacer tres cambios de golpe y con eso los empatan y las Chivas perdieron en penales. Dos veces tuvieron la oportunidad el equipo de las Chivas de ganar en los penales y cuando tenían la oportunidad fallaron las dos jugadas y al final terminan perdiendo en penales las Chivas. Un fracaso de temporada, una temporada para el olvido, para el Guadalajara. No merecía ni siquiera estar en la liguilla, pero bueno, las bondades del torneo calificaron a las Chivas y bueno, queda eliminada ya el equipo de las Chivas, 15 días de vacaciones de premio. ¿Cómo que 15 días de vacaciones? 15 días de vacaciones de premio. No puede ser posible. Así es la mediocridad del fútbol, los tendrán que dejar entrenando durante toda esta semana de castigo, pero se van de vacaciones y bueno, ahí está lo que pasó con el equipo de las Chivas y vaya situación se viene porque tendrán que renovar y no sé. El mayor problema en este momento para el Guadalajara es que no hay dinero en la institución y será un problemón para Chivas renovar, tener que vender. Se libran del jugador que más le pagaban y el que menos jugaba. Uribe Peralta termina el contrato con Chivas y bueno, ya ese jugador era muy caro y ahí puede salir dinero para contratar otro jugador. El domingo el equipo de los Pumas sorprendió al Toluca. Toluca entró a la liguilla con 8 partidos sin conocer la victoria y así se fue del torneo porque también perdió en el repechaje. Dos goles por uno con el equipo de Pumas. Creo que los jugadores no estaban de acuerdo con su entrenador y terminaron por perder este encuentro. Dos goles por uno también el Toluca. El Toluca queda fuera otro fracaso para este torneo y si hablamos de fracasos pues hay que decir el campeón del fútbol mexicano el equipo de Cruz Azul. Cruz Azul también queda fuera. Cuatro goles por uno ganó el equipo de los Rayados del Monterrey. Un partido que fue muy entretenido pero al final se cayó el equipo de Cruz Azul. Monterrey con un centro delantero como Funes Mori de lujo termina ganando al Cruz Azul y es el mayor fracaso del torneo. El campeón del fútbol mexicano, una de las mejores nóminas se queda fuera en el repechaje. Ni siquiera le alcanza para ir a la liguilla del fútbol mexicano. ¿Y cómo queda la liguilla del fútbol mexicano? ¿Cómo quedan los cuartos de final? Aquí le presentamos América. El América enfrentará a los Pumas. Un rival complicado para el equipo de las Águilas del América que lo digo complicado por la historia que hay entre estos dos antecedentes. En la tabla hay una diferencia muy grande. El equipo de El Atlas. El Atlas que fue el segundo lugar enfrentará a los Rayados del Monterrey. Le tocó el más complicado a los rojinegros del Atlas. Era o Monterrey o Cruz Azul. Ese será el rival de los rojinegros del Atlas. Este partido creo que se jugará el sábado. Todavía no se van a conocer los horarios oficiales. Y creo que el América se irá el domingo a las 9 de la noche. Por eso Atlas escogerá sábado a las 9 de la noche. Pero esperaremos qué nos dice ya oficialmente la Federación Mexicana de Fútbol. León-Puebla es el otro de los encuentros. Y bueno, los Tigres. Los Tigres que rápidamente aseguraron rival. Son los encuentros que se estarán dando. Tigres que enfrenta a Santos. Un duelo de norteños. Son la liguilla del fútbol mexicano. Que se estará viviendo de forma espectacular. Así que ahí está América Pumas. A sufrir. América Pumas. Unos Pumas que también están como las chivas. No merecían. Pero se quedan en esa situación. Así que ahí está el tema de el América. Que va a enfrentar al equipo de los Pumas. Vamos con información. Si les parece también de la NFL. Los Vikingos de Minnesota. En un clásico que se da en la NFL. Un clásico muy interesante que se da al respecto. Pues el equipo de los Vikingos vencieron. Vencieron. Así es. Al equipo de Green Bay. Regresa Aaron Rodgers. Después de que no se quería vacunar. Ya lo convencieron. Regresa. No quería vacunarse para el COVID. Imagínate un jugador profesional. Se negaba rotundamente. Tienen que seguir las reglas. Y más que son jugadores. Y más como jugador profesional. Por eso le vino una multa muy grande. Porque se negaba. Se negaba a vacunarse. Y bueno. Lo obligaron. Lo suspendieron. Y llegó la vacuna para Aaron Rodgers. Y ayer perdió su equipo contra los Vikingos. Un clásico. Un clásico que se da en la NFL. Estos rivales no se pueden ver ni en pintura. Los jefes de Kansas City le dieron un parón al equipo de los vaqueros de Dallas. Dallas pierde. Sí. Pierde este partido. Y Kansas City que parecía iba a ser eliminado. Ya es líder de su división. Y de nueva cuenta se convierte en favorito en su división. Dallas. Una decepción más en esta jornada. Porque se esperaba mayor pelea en contra de este equipo de Kansas City. Terminó eliminado. Los Delfines de Miami enfrentaron a los Jets. Y le ganaron sin mayor problema. Los Delfines de Miami están creciendo tres victorias consecutivas. Ya este equipo que parecía se iba a quedar. Pues empieza como a querer dar sensación de que quiere calificar a los playoffs. Estamos en la última etapa en la NFL. Y los cargadores que vencieron a los Steelers. Los Steelers sí, sí están prácticamente ya con un pie fuera de los playoffs. Porque están terrible en esta temporada. Hoy juega Tampa Bay para cerrar, para cerrar la jornada once, la semana once de la NFL. Que lo decíamos, ya se viene el cierre interesante. Porque se viene el Día de Acción de Gracias. Después el festejo, los festejos de Navidad. Y con ello terminará la temporada regular de la NFL. Que ya está en la última etapa. Y vamos con información. Si les parece lo que te decía, el gran premio de los Emiratos Árabes. Que se fue primero va a ser el de Emiratos Árabes. Ya fue eliminado por cuestiones de que no alcanzaron a tener la pista. Pero en Catarsis se dio esta batalla. Y terminó ganando Luis Hamilton la carrera. Hamilton sobre Verstappen. Verstappen que tuvo muchos problemas en la calificación. Y bueno, se dio la victoria para Hamilton. Y Checo Pérez. Y fíjate, sorprendentemente, Fernando Alonso. Un multicampeón del mundo. Pues termina quedando en la tercera posición. Su primer pódium. Le toca en esta temporada a un competidor que no está con la mejor escudería. Y que le ganó la carrera a nuestro Checo Pérez. Que se queda de nueva cuenta en la cuarta posición. Para Checo Pérez es muy interesante lo que se está dando. Porque Botas no está sumando puntos. Y Checo Pérez sigue sumando puntos. Y esto lo acerca a quedarse como el tercer mejor piloto de la Fórmula 1. El mejor tercer piloto de esta temporada, de esta campaña. Un gran premio para Checo Pérez a los esfuerzos que está realizando. Y creo que no se alcanza a meter con la tercera posición. Porque hubo un parón. Hubo un choque. Y eso sacó de la pista a un competidor. Y ya Checo Pérez no pudo correr prácticamente como se le conoce. Con su velocidad y su inteligencia en la pista. Y por eso se queda en la cuarta posición. Así que está la información deportiva. Todo lo que se vivió en el mundo del deporte. Que fue espectacular este fin de semana. Y toda esta semana habrá mucha actividad. Porque está la liguilla de la liga de ascenso. Y también está la liguilla del fútbol mexicano. Así que hay mucho, mucho fútbol. Mucho fútbol, mucho deporte. Oye, y en diciembre baja, ¿verdad? No, no, sigue la actividad. ¿Va a haber más? Va a haber más porque está, lo que decíamos, está la NBA, está la NFL, la Fórmula 1 cierra. Hay algunos deportes que sí cierran, pero el fútbol, el fútbol tiene actividad. Y recordarás que, por ejemplo, el fútbol de Inglaterra en Navidad y en Año Nuevo obligatoriamente tienen partidos. Así que hay actividad para aventar para arriba. Estamos con todo. Estamos con todo, cerrando el año. Después de la pandemia del año pasado, dijeron ahora que todo. Hay que recuperar. Y sí, la selección tendrá partidos ahí también después de que termine la temporada. Por el tema de los contratos que hay con una empresa que se llama Zoom, que obliga a la selección a tener determinado número de partidos. Por la pandemia no pudo cumplir. Y hoy, a fuerzas. ¿Qué tal? Para no decir otra palabra. Está bien, qué bueno. Oso, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? Me puedes buscar en las redes sociales como Emanuel Oso. Ahí tenemos toda la información del mundo del fútbol, de redes sociales. También tenemos de Lucha Libre. Lucha Libre. Todo lo que quieran saber de Lucha Libre. Ahí les mantendremos en contacto con toda la información, con lo que quieran preguntar, historia. Y bueno, ahí le echamos mentiras de vez en cuando también. Gracias, Oso. Gracias. Que te vaya muy bien y felicidades. Qué bueno que viniste. Gracias, gracias. Y te vemos más.